Para el rollo Ya estamos Yo no se si alguien se ha dado cuenta Pero es que he jugado super empanado No se, yo te veía bien En general Están revoloteando los virus Por casa y Está el ambiente turbio Uff Ah si, por lo que me has contado Puede que si, puede que no Esperemos que no tío Bueno pues aquí Esperando a que empiece Peño Johnny Voy a mandar un mensaje Para que me avise cuando empiece Toma los que es contra ratas Y a mi me da como No se si alguien lo sabe ya Me da como un poco de Las ratas Te dan así Como perecilla Como si como asquete La descripción es Si, si, si Te entiendo A mi también me dan como eh Es una buena manera De definirlo ¿Estamos en el aire o no? Si, no Si, en principio si No Si 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 ¿Ha ido todo el mundo? No Estamos en el aire Yo ni Mira el Koala Koala está ahí Mira el Koala Koala está Koala Koala está siempre Está ahí agazapao En la buena Siempre confía Hombre este final de partida Ha sido una fiesta Hostia ha ganado el Lubius La final Si Ha ganado el Lubius 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 El poder El poder del COVID El poder del COVID El poder del COVID Me ha dado cosas Juega harto Ahora si Pepe Juega harto O lo que sea O sea no es Así que tampoco Nos volvamos locos Eso de jugar Contra quien me toca En el franquicia No lo sé Gracias Pepe La verdad es que No había manera eh Mira que Yo les atizaba Pero no había forma eh Espera Sturm 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 Eres un flojo Sturm 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 Y la pisada esa También Ha habido otra pisada Que podrías Que podrías haber hecho En un lateral Apoyando con la Con la Killer Que Arzo se ha puesto triste He pisado un montón eh Hostia Que juego Contra la gavillada Gavilla Apártate Ya te he avisado Ahora Apártate Esos caos Si me los hacen a mi Todavía Todavía no han vuelto O sea el partido ya ha terminado Pero todavía están ahí ¿Sabes Marcelo? No vuelve Imaginamos en dos vidas ¿Se me oye súper bajo a mí? Dicen que se te ve muy bajo Cuidado 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 Igual solamente A Neófito le pasa O no No A Tommy también Me voy a acercar un poco El micro A ver Ahora quizá mejor Lo tenía en el micro Un poco en Nania A ver Hay que decir que yo grito bastante Si Yo no ¿Quién fue? Mejor Vale 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 Tomi Vale 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 Bueno A ver cuando empiezan estos chiquillos A ver Dadelkiss De hecho lo podemos mirar Podemos ir mirando los equipos Yo que sé O lo que sea Venga Yo mientras tanto Te voy haciendo Un poquito Un poquito de Stalker Hostia Y voy a mirar a ver Cómo lo lleva el Dadelkiss Que está retransmitiendo Y te digo Cómo lo llevan Vale Vale Equipos Cuidado Estamos compitiendo En el otro canal Contra Chanter y Dimigi Hostia Todos los Chanters brutales Me siento bastante presionado Que no Que no me siento presionado Estoy mirando los equipos Y no sé lo que estoy buscando Ah sí La Tristation Me acaba de aceptar la entrada Ahora están en el Están en incentivos Happy Wappy Ahí están los Happy Wapis Que son Once Once Yonis Once Yonis Con solamente Tres Gaters Once Yonis Inmortales Como las Amazonas Básicamente El partido es El mago que se va a coger Y este chico Y a partir de ahí Ratas muertas O ratas inmortales No hay mucho más También te digo Estaréis de acuerdo conmigo Que este partido Va a ser el partido De la Tristation Ya sea para un lado O para el otro Nunca Sí Hostia Está Mark Locken En el equipo Joder Mark Locken Mark Locken Y Misu Hostia también Misu Y Caution Que es amigo mío Caution Hostia de toda la vida Íbamos al instituto Juntos Caution Hostia colgajo Muy bien colgajo Y hostia Las amigas De Zaru También Vamos Hostia Estamos todos ya Vamos a jugar Toda la familia Blupbolera Para adentro Estamos ya todos Ya están Andri Ve buscando Porque están entrando En el partido Estamos todos Eh ¿Lo he escrito mal? No No lo he escrito mal El Kruppi Nos está haciendo la trama Kruppi La trama La trama Sí No han empezado aún Ahora La trama del Kruppi Kruppi Bueno ahora van a tirar la moneda Estoy haciendo más clics Que en toda mi vida Pa 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 Antes he jugado contigo Oercos Nastros Silvanos Y me has dado por todos lados O sea Primero jugando Silvanos Mmm Pues la verdad es que Ni me he dado cuenta De contra quien estaba jugando Porque estaba jugando Un poco al Trantran Pero bueno Un placer Haber jugado con usted Señor Neofito77 Es Pinky Me han hecho cosas En las amazonas Es Pinky Gastándose los dineros Es Pinky Alárgate un poco Muy bien 18 meses ya Un año y medio Yo lo siento Es Pinky Por llevar ya tanto tiempo Aquí aguantándome Eh ¿Han empezado o no? Debería A ver No Están en la presentación Es que Da del Kiss Da del Kiss Se está Se está viniendo arriba Es la única vez Que voy a jugar El playoff Y dice Bueno Vamos a aprovecharlo Sí Se ha ido Se ha ido Al váter Y ahora vengo Chicos Que tengo que ir A hacer la escena Ahora vengo Hostia Cuidado Cosas de mi De ella Del grupo La danza del esquive Hostia Tengo por aquí La danza del esquive Para ponerla Hostia La tengo que poner Hombre Si la van a poner Ya te lo digo Que en este partido Va a haber danzas del esquive Voy a buscarla Hostia Espera Espera Hostia Cosas Ahora vengo Si Será por tonterías Yo Vamos a poner las habilidades Empieza atacando Arthur Vale Aquí la pregunta es Los reventada O los inmortal Podéis ir Haciendo vuestras apuestas Reventada Reventada Afonso dice reventada Vamos Comparte por aquí Vale 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 Colgajo Está en el stream Me dicen Mis fuentes Por aquí Colgajo Un brazo Colgajo 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 Tarsis Que pasa Tengo Tengo informadores Parece que no Pero tengo informadores Que me van contando Cosas así Desde Desde la penumbra A ver Que se ha cogido Vamos a ir mirando Se ha cogido Un mago Oh Nadie esperaba El mago Y Se ha cogido Un loner Un pequeño loner Nada más No he dado para nada más Que asco de equipo De enanos Joder No comparte El DJ Ay Joder Esfonso Perdón Que se me iba la olla Es que Llevo toda semana Currando de noche No me lo tengas en cuenta Vale Marcelo Yo no te tengo En cuenta Enan Nunca Y he dicho Enan Dos veces A ver Donde tengo La danza De esquive Yo la tengo Por aquí Ya estoy aquí Una gavilla Tiene una Erratica Con cuento Quien ha elegido Alzo Pues no me he dado cuenta De eso Joder Andri Joder A ver Habrá Si o si Habré elegido El flagsnap Cuidado He puesto ahí Un pañón Un turno menos Eso Joder Vaya patada Cago mi vida Que raro Cago mi vida Bueno De todas maneras Es lo que hemos dicho Dependerá De Lo que aguante Las ratas vivas Aquí está Aquí está Este pequeño Johnny Diciendo Ven 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 Que tengo Un recao Que darte Pues Tarsis Que no puedo Compartirte a ti También Ostras A ver cuándo banean Los enanos Del juego Si banean Los enanos Del juego Veríamos demasiadas Amazonas Con lo cual No nos gustaría El primero Un change Muy bien O el segundo Un doble calvo Perfecto Estamos justo Como queríamos Bueno Arzo ha matado A Mark Loken Hijo de puta Se lo merece Mark Loken Hijo de puta Por jugar con el rival Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ya lo he dicho Mark Loken Que tiene que jugar Contra B Cuidatísimo Pues la gasta un reroll Bueno No vamos a decir Que estamos satisfechos Pero Tampoco estamos tristes Tenemos otros dos Y es la primera parte La segunda parte Nos la habría dolido más Venga Mata hasta ratito Y en paz Bueno Estaría bien Venga Si sacamos un cago aquí Estaremos bien Bueno Bueno Poco a poco Pico y pala Pico y pala Pico y pala Es un flojo Pero vamos Al sol No decepciones Y no ha pisado Ni nada Madre mía Ahora hay que Hay que ver El nivel De paciencia Que va a tener Nuestro amigo Dadelkis Va a depender Sobre todo De eso De su audiencia Yo creo que En el primer turno Se tira con todo Pero de huello Yo creo que no Yo creo que va a ir Haciendo un par De turnos así Y en cuanto se acerque A la línea Aquí hará Ya está Alguna rata colada Creo yo Para que muera Pero una Solo no puede meter Porque si mete una De las importantes Le está diciendo Arzo Mátamela Las tres Son muy buenas Esta obviamente Es la más floja De todas Las dos de las esquinas Son una barbaridad O sea Por un lado Tienes una de fuerza Tres con cuerno Tackle Placar Y por otro lado Un forcejeo Rubar balón Con salto Agi Y a callas Es un Bichamen Si, si No sé si ha ganado El jefe Pero yo si El jefe Yo si Las dos son Súper peligrosas Ya mira ¿Os habéis dado cuenta Cómo se recrea En los turnos? Es lo que te digo yo Es que no se va a ver En otra Y ha dicho Hostia Vamos a aprovechar Esto Pídate Pues es de colgajo Ya no Ah mira Es que Le falta Le falta alguna garrita Para tener algo que hacer Entre turno Y turno Se tiene que limpiar Los mocos Entonces claro Yo solo os digo Que estoy Un poco en modo salvaje Llevo mucho tiempo Compartiendo con Arzo Últimamente Y puedo decir cosas De las que después Me arrepienta O no Es decir Es verdad Tú antes eras Más cauto Más amable Ahora soy Como Fernando Fernando cauto Sí Eso sí El chiste Manos nunca Dejaras de decirlo Bueno pues tenemos Un golpe gratis aquí Lo cual está muy bien Nos gusta Muy bien Vamos a ver Cuanto va a avanzar Este Esto es más importante De lo que parece En el momento En el que Avanzas justo A distancia Para que te llegue El bicho Es peligroso Bueno Vañao Vale De una en una Hombre Handling Hombre Yo creo que hay que ser Un poquito más justos O sea El cuatro más Lo podríamos haber solucionado Con un simple Wow En cuatro dados Un poquito Un poquito Más de Un poquito Un poquito Si lo sacamos Estamos en igualdad De jugadores Vamos Vale Ha matado Ya estamos en igualdad De jugadores Chicos Vamos ¿Cómo? Claro Hombre Arzú tiene tres abajo Que no puedo usar Eso es verdad Eso es verdad Claro Es como cuando a mí me dijo Cuando jugaba con los lagartos Contra no sé quién Me decía Mira Me puse aquí A todos los aldizones Y me dice Míralo Míralo Está jugando con tres menos Dándole oportunidades al rival Porque a punto Se te olvidan cabrón No, no No se me olvidaban Te aseguro que sabía Dónde estaban Te garantizo Que sabía Dónde estaban Mira El pasito para adelante María Te está invitando a venir Si quieres No Ahora tiene que aprovechar Un poquito Para juntar el equipo Que si no Pero oye Ni tan mal La pena que hemos perdido Un turno Al principio Y eso lo va a obligar A correr un poco más Pero con ya dos bajas Está muy bien Monglum lo ha visto Claro El guerrero quería protagonismo Cuando agarró la bola Sí Y además Dijo Vamos a ver No soy capaz De hacer los dos puntos Que me faltan para subir ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Touchdown Que aquí nadie quiere marcar Touchdown Pues ya lo hago yo Ya está Además ha visto Que la cabra Tampoco quería colaborar En el touchdown Y dice Bueno pues nada Lo hago yo solo Tranquilos Igual que me tiramos A por ellos Me puedo hacer cuatro A falta de cabra Bueno son guerreros Ojo que se bate en retirada Ya las pequeñas ratillas Están diciendo Ya si eso Jugamos otro año Lo mío es el wiretower La daca La daca del esquive ¿Cómo? ¿Cómo que se queda ahí? Cuidado 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 Tackle 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 Por cuatro No ha fallado Pues la esquiva La tres es Venga Dice Kentucky Si estaba convencido De la esquiva del final La verdad es que estaba convencido Pero convencidísimo Convencidísimo De que me caía Ala venga Esta es la danza del esquive La verdad es que tú no acostumbras A salir de esas tiradas No 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 Eso es bastante rar uno Sí sí Hemos quedado todos como extrañados Seguro que es Andy que está jugando No sé A veces pasan cosas No muchas veces Hombre Yo lo he dicho Que ya era hora de que alguna vez En el chaliste saliera algo Sí Y en primera ronda Ya verás la siguiente ronda Vaya vaya Bueno ya Lo veremos ¿Tú la quién? Ten fe Ten fe No te creas No te creas Cabo la hostia Si no ve No te creas Si estuviera Kiru Podría cantarnos la canción Del Triqui Triqui De las ratas Pero no queremos Que salga el Triqui Triqui Aquí Aquí Qué triste este Arzo Por no tener un Dirty Para pisar un poco Incluso por si acaso Este equipo de Arzo No es muy de Arzo Cuidado Hostia Cuidado Cómo le baitea El Fireball Cuidado El baiteo Fireball La bola no se ha Cuidado Cuidado Que está cargando el Kame La banda baiteada No lo puede tirar ahí No lo puede tirar Pero es un baiteo Bastante sano No debería Mira No ha caído No ha caído Era lógico Que no Sí Fonso Sí Te hemos visto cosas Tú piensa Fonso Piensa Sacas un Che 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 Pasa por aquí Coges el balón Te fumas un puro Y ganas Sí bueno Pero Cosas de puros ¿Cómo va? Están aquí Con el pelotón De fusilamiento ¿Vale? Están diciendo Están diciendo A sus hermanos Diciendo Pero chicas ¿Por qué no salís a jugar? Pero levantaros Levantaros A jugar Hostia Que le ha dado Un par de tortazos Mira, mira, mira Arzo Ha Matado a Mark Locken Joputa Lo ha matado La primera Hostia Sí o no Toda la arzonada También es cierto que ha gastado Un bonito re-roll Sí, estamos súper chistes Le ha pegado un par de tortas Y lo ha mandado a pensar Cosas de ir a pensar Y a diferencia de lo que harían otros Que es alejarse de las ratas Y marcar tranquilamente Arzo va a ir a Saludar cosas ¿Tú sabes lo que es ir para el pueblo? Pues eso Pero al final es lo que tiene que hacer Porque si no le mata ratas de poco le sirve Tiene que meter presión Para ver si tiene oportunidad de cazarle A una de las dos ratitas buenas O obligarle a gastar el mago Estando con todo el equipo Más o menos poder hacer algo ¿Puedo hacer Chaka Flux con este o con este? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Tiene que el Chaka Flux ir a poner al hilo Cosas de Chaka 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 Pues va a ir el papito Cuidado Bueno, el AP es 1, 1 Hostia, como utilizo mis poderes contra Cuidado con el pequeño gordito La tristeza que aflora Cuidado que puede venir la tristeza No queremos tristeza No queremos Pero le van a dar un viaje Que lo van a poner a vivir Arzó lo veo flojo, eh Hostia, está intentando huir Está intentando huir ¡Oi, oi, oi! ¡Que no huye el pique Yoyori! Una vía de escape, ¿no? Dice, por favor, déjeme un techalí ¡Hacame de aquí! ¿Pero por qué se ha tirado un re-roll? Porque ya va... Ya ha rendido el drive El drive está rendido y solamente lo quiere para intentar la semi-ware El re-roll Así que Ha dicho Vamos a abrir camino por aquí Corremos con todas las ratas para que no nos cojan Y ya está Y ese era el super plan Mira, otra vez El tren de la bruja Míralo como esquiva el tío Joder O sea, me parece un plan un poco de chillón, ¿no? Cuando dices pocho, dices pedazo de mierdón, ¿verdad? Sí Vale, vale, vale Nos entendemos entonces Y esta dice El suelo no tiene mighty El tema es que Arzo no le va a dejar tranquilo ¿Tú crees? Mira, mira Tranquilísimo Mira, doble Stamfield Por aquí no te vas Acabo de decir Por aquí no Pero aún así Es un turno peligroso, ¿eh? Porque ¿Sabes lo que se dice? Cuando cierras al gato Cuidado Cuidado que el gato Que el gato se revuelve Cuidadísimo ¿Dónde está el chiquillo de ají? El chiquillo de ají está muy lejos El chiquillo de ají está ahí diciendo You shall not pass El problema es lo que es que tienen mago Y estos bichos no te das cuenta Y si te han escapado, si te han metido en la cocina Bueno, al menos se ha acercado a otro blitzers ya estoy más contento Vale, dejarlo un error suelto, perfecto Y ahora vamos a por el chucuflash Cuidado que tenemos a Happy Little Enzo estando triste ahora mismo Aplasta Hombre, has contagiado a Arzo tú, André Un poquito, ¿no? Un poquito Arzo ¡Un poco! ¡El saiz! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Al saiz! ¡Arrigazo! ¡Arrigazo! ¿Ves? Un saiz Un saiz Sí, un saiz Dicho saiz Saiz ¡Hostia, koala! Cierras al gato runner Muy bien, koala, así me gusta, joder Koala Mira, mira, se lo ha pensado Sí, sí ¿Cómo? Está en fin No Realmente a André le has hecho mucho daño a koala, ¿eh? Ahora no para con estas cosas Ah, koala ya era así Solo necesitaba un empujoncito ¿Pero dónde van? Que no Que hay que defender Que están trabajando haciendo el agachutriller Thriller, thriller, night Agachutriller, night Hostia, pero es que O sea, él no conoce absolutamente a nadie, ¿eh? O sea ¿Tú te das cuenta? O sea, las ratas tienen las manos ya vendadas De tantas hostias que han recibido O sea, están diciendo Vámonos de aquí Que nos van a dar pa'l pelo ¡Ojo que no se mueve! ¡Ojo que no se mueve! Miren Han dejado amigos en el camino Parece que el señor Dalekis ha decidido Que el mago para la segunda parte El plan suyo es intentar hacer el OTTD Y después ya veremos Eso es Pues pañón, 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 pañón No sé a qué te refieres Pues eso Pañón, ¿verdad? Bueno, no todo puede ser pause Hay que aceptar la vida como viene ¡Aplast! Venga, vale, aplastar Mata a la ratita asquerosa Todos juntos aquí Todos juntos ¿A por cuál va a ir? ¿A por esta o a por esta? Triqui, triqui Diría que a por esta, ¿no? No estaría mal Yo iría por el ¿Cómo va encerrando con la caja y todo? Yo iría por el gutter Al final es el Los que le van a hacer la putada Y a los que no va a poder seguir es al gutter Ya, pero ahora no se va a tirar el reroll aquí ¿Cuál? No sé Cosas de Marcelo aquí Pero yo he puesto Eso lo habría hecho por abajo, ¿no? Para cerrarla No, 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 no Para cerrar tu propia caja, por si acaso Pero llegabas igual, ¿no? Uno, dos, pegar tres, cuatro Ah, no, era una Vale, vale, vale Hay que hacer cosas de cerrar A ver ¿Este es el turno decisivo? No Se lo guardo para luego Está muy bien Queda por el guantor Ahora molaría que fallara ese tres o más Y se muriera Bien visto, Tarsis Contra ese tan firm No hay guantar Pero Pero sabemos que pasan cosas de Riot y mierdas varias No tiene ningún Jagger, no Cuidado Vale, estamos bien Estamos bien Es que es decir Estamos bien y pasar una chapa Es que tienes un don Pero si lo he dicho cuando ha pasado la chapa y no le ha pasado nada Ah, es verdad Es que ahora estaba mirando el directo Es verdad Oye Muérete Regala placajes Ahora, al suelo Muerto 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 Eh, ¿acabarás? ¿No? No sé Ah, no, le queda otro Pero bueno Tengo un blitz Solo tenemos once, ¿verdad? Sí Estamos bien Estamos bien Bueno, ahí nada ¿Pero aquí? Penalty en Riazor Cuidado Penalty en Riazor Uy Marcación Pues nada, Marc Bueno, 37 dados al Loner Venga, este es como el título de una película Chicos, yo os dejo con el directo y el chat también Cuidado Mucha suerte para Arzo y cosas Todos Focus, ¿eh? Focus Como si estuvierais en el coche Cuidado Cuidado A la niños Un brazo Chao Chao Bueno, vamos a ver si el pequeño El pequeño pelvirrojo hace cosas Lo que pasa es que va con el parche en el ojo Y a lo mejor no se entera ¿Sabes, Marcelo? O lo que sea Vamos para allá Vamos ahí Justo Y... Chao Es un limpia Eh El nueve Bueno, está bien intentado Para adentro Venga A seguir ramando 27 Snoltings Muy bien Podríamos poner la canción Tengo por ahí la canción de la Tristezia Podríamos poner mientras coloca el señor La del Kiss ¿Se habrá dado cuenta que tiene tres estancios? ¿El rival? Sí, que se habrá dado cuenta Habrá estudiado hasta Hasta pasado mañana Todo, sí Debería Vamos a poner la canción La canción de la Tristezia Porque los jugadores de Arzo Son la letra de la canción de la Tristezia Ya me decís si se escucha bien Yo lo escucho todo La tristeza que aflorar Cuando en un torneo toca sufrir Agrifa a la rata y al obro ciclado Flacando una y otra con Morgantor 27 Snoltings Si se oye así Nice Todo saltando a la vez por ahí Nice Lanzando las bombas con golpe Te explotan a 10.000 Y aún te quedan por jugar Dos horas La tristeza que aflora Cuando en un torneo toca sufrir Agrifa a la rata y al obro ciclado Sufriendo de nuevo amor blitzeando Viene la apisonadora ¿Cómo se puede ser tan ruin? Más dos en tirada de heridas Me mata al bailarín Y al árbitro se la trae bien floja Un roster me voy a hacer Y voy a ganar seguro Con teligas sin reroll Y amor para dar por cu Lo pasaremos mi bien Soy un genio de block ball Saludar al nuevo campeón La tristeza que aflora Cuando en un torneo toca sufrir Oh Acrifa a la rata y a los ciclados Muere Aplanta, aplanta Y palmo Hacia cada Mi historia Todo el torneo Llorando sin fin Y aún así Apetece Me muero Me muero Me muero Me gusta hacer el cómic bien, ¿no? Sí, nada Sí Lanzar los dados al viento Mola Otra vez Lanzar los dados al viento Mola Otra vez Lanzar los dados al viento Mola Más una vez Lanzar los dados al viento Mola Esta parte es genial Llegó el pato Lucas Cuidado Reacción de la tristeza Mientras se daba cuenta de que no podía hacer el guantar Y volvemos al partido A ver que pasa La cual debería ser el plan Aquí de De la rata Intentar marcar deprisa cuanto antes Para después utilizar ya el mago De forma más agresiva Yo creo que sí Porque otra cosa Hombre Te puedes plantear otra cosa para intentar Salvar a tu equipo Pero es al final jugarte al 50% Que sería ir a Hacerle la daca Sí, el irse para atrás, pero es que Las ratillas no esquivan igual Que los jefos Pero bueno Al final nos afiamos en 4 Si le puede quitar 4 turnos De empañón Y tiene una G5 Con lo cual solo con que se pase No sé Lo digo por aquello de Aguantar todo el equipo y luego jugarse a ver Si ganan la moneda Ganan el partido Ya está Pero me parece un mierda lo teniendo mago Tampoco tiene fácil Marcar rápido o así Depende mucho del primer turno En cuanto a Stunfield Bueno A ver como lo plantea Es interesante saber Yo creo que va a hacer la daca Creo que es su primera participación en playoff A ver como lo solventa Al momento tenemos a Arzo poniendo en cada extremo un Stunfield Que puede ser bastante toca pelotas A mi me gustaría saber si Si el Artemis Black va a decir cosas bonitas de su amiguete O no O va a hacer como con todo el mundo ¿Amiguete? ¿No son amigos? Artemis no tiene amigos Bueno Pero le dice cosas bonitas de este chico No tiene ¿En serio? ¿Dice cosas bonitas de alguien? No es capaz No te creo Cuidado Cuidado Hostia Hostia el balón como lo coja Como lo coja el Loner Quítale la gente Apartale la gente Y venga muro alante El muro enano Nadie esperaba que fuera a poner todos los enanos para adelante ahora mismo Cuidado En segunda ronda estáis ya ¿No? Dice que entra aquí No Falta Arzo Y Frikipe Sí Frikipe no sé cuándo juega Está todavía buscando fecha Creo Porque tenían problemas ahí para coincidir Janko ¿Quién? Ah es verdad Algo dijo Sí, sí, sí De hecho Lo último que les he leído Estaban buscando un día a las nueve de la mañana A partir de ahora se juega solamente en este campo ¿Te imaginas que la coge? Sería un problema Que falle el pick up y que cae justo al lado Lo ideal es que la coja A ver Te tienes que jugar un 3 más aquí y bastante random Te juegas el 3 más Oh, qué pena Qué poca emoción Como diría Chame Pene 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 Hostia que nos cierran el stream Cuidado No, ¿por qué? ¿Por hablar de pasta? Por hablar de Risotto Aprender el farfale Hostia, cómo aprendo idiomas Esco, cuando río a casa Pene Cuidado Pene es un tipo de macarrón Sí, ya lo sé Pero Todo el mundo Consume ese tipo de pasta Consume otras cosas André Yo creo que si hablas de drogas es peor Ya que está aquí No te perdonamos No te perdonamos Tiene que estar Iro ahí Secretario Muy bien Pues ahora Hemos estado Un minuto Y 15 segundos Tranquilísimos Viendo El campo del Blue Porque claro Hay que pensar muy bien la jugada Porque ¿Qué haces aquí? ¿Coger el balón? No No, no, no No lo cogemos Ah, sí, sí Que lo tenemos que coger Ya está Coño, coge el balón Hostia Ya está Si no tienes otra cosa que hacer Coger el balón Y irte para atrás Ah, vale Vale, vale Que vas a hacer cosas de hacer Hostia, estás loquísimo La de X Estás la hostia de loco Te lo digo Desde el cariño Que no te tengo Te lo digo Hostia, que se queda Se queda Se queda Se queda Hostia, necesito Ahora mismo La imagen de Piqué Con Neymar aquí Mira Confirmamos Confirmamos Este es Neymar Y este es Piqué Están aquí Ahora mismo Se queda Se está cogiendo ahí El brazo por encima del hombro Se queda Puta puta Que se queda De verdad El enano Ella Ay, mi madre Dad el kiss No te quedes Pero eso sí Esquivar Se te da De puta madre Se queda Monglum Se queda Se queda Que si hay que quedarse Se queda Se queda Arzó ahora mismo De hiperrayado Diciendo ¿Cuál es el plan? Hay un truco Se queda Es que no tengo otro resumen Más que Se queda Bueno, ahora supongo Que es hacer Baseo con todos Intentar mantener Las bandas cerradas Aquí Matar una rata Happen Hostia Caution No mates A Caution Tío Que es colega Joder Pobrecito Joder Caution es colega Mío Super majo Joder Es super simpático Se lo merecía ¿Lo habéis visto alguna vez Por el chat A Caution? Joder Es super amable Sí Siempre dice cosas bonitas Sí Lo bien que juegas Sí Siempre 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 Felicita La vez que marcas Sí Te dice Hostia Que bien has jugado Sí Eso lo dice siempre Pase Buena Muy buena Pase Pase A ver Aquí es tres Tienes que poner a este Que no te apetecía ponerlo Pero tienes que poner Lo malo es que entonces liberas aquí esto A ver Después de un sequedad Tienes que hacerlo Pero claro Liberas aquí esto Si te apartas Bueno Se queda También Se queda también el gordito Se queda Se queda Se queda el gordito también Y dice Segundo intento Round 2 Fight Ahora Ahora Apagado Ay Mipian Mata Tienes que hacer cosas de matar Si no mata No La triste Flojo Arzo Flojo Eso no habría matado Ni un Snotlink Se ha estancado El tema de la paja Se ha estancado Hombre Que acaba de hacer una No nos vengamos arriba ¿Ves? Así Nos vamos a matar Y todo Acabamos de Y nos hemos puesto tristes Porque se ha cargado a Caution Es que es verdad Ya ni me acordaba Claro Y estamos súper 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 Tristes Porque se ha cargado a Caution Tío Joder O sea Se podía Hablar otro Si no dices Si lo dices tantas veces La gente va a pensar Cuidado Hostia Toma poazo Esto es peligroso Porque esto viene Una forma De empezar un turno Eh ¿Y ahora qué? Pallan 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 ¿Eh? No hubiera sido mejor aquí Para liberar a este No porque Si va ya está ¿Eh? Si va ya está Bueno Bueno Está KO No nos preocupa demasiado No nos preocupa demasiado Volverá Pero no sé Yo creo que Intentar liberar aquí Para tener uno más Porque parece ser Por este placaje dado Que ha hecho Que va a hacer Nunes ahora mismo Cualquier otra cosa No Explicaría El placaje dado Que ha hecho Sinceramente No lo sé No tiene ningún sentido El placaje dado Si no Viene ahora con todo Pero tú te crees Que este chico Tiene un plan Eh Si No Si Es como un perro Perseguiendo un coche No sabe Otro que se queda Se queda Ese de River Viene bien Pallan Si Si bueno Pero ahora mismo Este chico Puede volver Relativamente bien Si Estos pueden Volver Relativamente bien También No sé Rick Eso sí Esquivar Si le da Tendremos prórroga Yo creo Tarsis que no Con lo cual Si Exactamente Si Solo falta Que André diga No hay posibilidad De que pierda A ver ¿Por qué Esquiva con todos Las ratas normales Tío ¿Por qué Por qué Y por qué No ¿Por qué Cosas del poder Tío Ay Macarena Si puedes Hazlo No te quedes con las ganas Hazlo O no lo hagas Pero no lo intentes Exactamente Señor Mira El chiquillo Gordito Como corre Como corre El gordito Gordito número 2 A correr Apártate Apártate Que diría Grupy Hacerle cosas Con este Aquí Vamos a poner Gente por aquí No Y aquí Vamos a poner A este aquí Y yo Igual Igual se tira Después Un par de apes Y si se cae Pues Un abrazo ¿No? Es posible Igual Igual hace onda del Kish y le tira Un placa jadado O igual se tira Un 4 más Tampoco nos volvamos Locos Para tirarse Un 4 más No es mejor Hacer un placa jadado Y Correcto Bueno Ahí estamos Hombre le mete Esa 2 o más Para fallar Y Pues no Va a hacer No creo que haga La activa ahí Sí que la va a hacer Sí Sí Se viene Se viene Se viene Ha dicho Andrea Andrea está con 4 más Yo también quiero Se viene Hostia Cómo están los 4 más Hoy Se viene Va a hacer el rol No Va a hacer el rol No lo voy a hacer De broma Va a hacer el rol ¿Sí? Va a hacer el rol Yo creo que no Va a hacer el rol Ya tinto Va a hacer el rol Os lo dije Os lo dije Cuarto no es Andri Hostia El Wally Night A mí no me ha gustado Pokémon A mí tampoco A mí me ha gustado Mala que yo decía Hombre era un 4 más Bastante Majo Si te salió Oye que era Mucho premio Pero yo creo que Me tiraba el 4 más Y si no salía Pues ya Me lo comía Eso es El re-roll Sí que ha sido El re-roll Eh A ver yo creo que ha sido Del revés O sea Si se jugaba la mierda esa Era para ir con todo Pero yo no me lo habría hecho No sé Aquí tienes gente Más o menos Podrías haber Intentado pegar Que tuviera que esquivar aquí Que tuviera que pegar Algún placaje a dado Que tuviera que hacer cosas Que se gastara el re-roll Para poder hacer una pequeña Pantalla lateral aquí Y después vienes con este Le intentas matar uno Te marca Y vamos al último Los últimos 4 o 5 turnos Con el chavalico Sin re-rolls Y tú diciendo Vamos a silbar Y a rezar Porque el mago No funciona Pero La culpa es tuya Tío Como a ti te ha salido Pues lo ha dicho Yo también quiero Y del cha-cha-cha Yo creo que ha sido eso Sí Te lo ha visto Totalmente posible La culpa fue Del cha-cha-cha Muy bien Aguanta Pequeño Este chico Pega así como Mucho Venga Y como sigue Doble 1 ¡Ja! Uy No puede hacer una pantalla Tampoco muy lejos ¿Le sobra? Eso sí Ahora mismo Está expuesto este chico De nuevo Está haciendo otro Se queda Se queda Se queda Voy más adelante Si quiere Eso es La quedación Vamos a ver Si se va Ahí ya sí que tiene que marcar En el siguiente turno Ojo Este tiene que esquivar Ojo 3, 4, 5, 6 Pero no tiene tackle No tiene tackle Pero el otro tiene bresel Bresel 1, 2, 3, 4, 5 Cuidadísimo Aquí como no Como falla la esquiva Aquí Hijo mío Vete más adelante Hijo mío Cuidadísimo Como Hostia Instant Reroll Instant Como me acuerdo De nuestro amigo El AB A, B, A, B A, B A, B, S A, B, S Entiendo que lo pondrá A la izquierda De Ay, mi madre Los re-rolls Como vuelan Como vuelan Los re-rolls 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Este aquí Super paña Lo matas Te pones aquí Te pones aquí Te pones aquí Y ya está Te salta Te marca Y te pones Yo creo que te han oído Decir que no va a haber prorroga Y han dicho Pues nada Fundirse los re-rolls Yo sigo pensando Que no va a haber prorroga Para bien o para mal Creo que no va a haber Hay que matar ratas Son 3 Quedan 9 El problema es que no hemos matado ninguna relevante Exacto Puedo ir a por esa creo Tiene pinta Hombre, pero Es que he tentado de ir a por la de fuerza, ¿no? Sí Ahora mismo es la mejor que pueden matar Se viene, sí Mira cómo corre el anito Tiquitiquitiquitiquitiquit Es trampa de furia, ¿eh? No Lo he tirado para arriba Sí, sí Por eso es trampa de furia A uno que tiene fuerza 3 Es verdad Ah, ¿no? No Qué trampa de qué cojones Hostia Muere Arriba Muere Inmortales 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 El 9 No, no va a aplastar Cuidado El enano esquivador Cuidadísimo Mira, era un J Y lo habría matado Hubiera Hubiera esquivantes así El hijo de puta Oh Aguantando Aguantando vivo Este bicho es un hijo de puta Bastante gordo 1-12 Salt down Me molería que pasara algo Que obligara a la capita A gastar el redroll Que le queda Pero El redroll ya es para la jugada decisiva Por eso digo Que si hubiera hecho cualquier cosa Y hubiera tenido que gastarlo Pues España ¿Para qué corre tanto Dadel? Bueno Para Para que no mueran Bueno, vuelve este Que luego estamos 11 Estamos bien Y ahora A rezar de que no pasen cosas feas Vale Ya, pero el problema es que Ahora va a ser mucho más agresivo Sí, sí, sí El mago va a ser El mago Como le salga otro saque profundo Tenemos que no El problema es que la tienes que coger con el bicho de manos seguras Eso está claro Eso está claro Porque si no te puede robar el balón O no te va a robar el balón Sí te va a robar el balón Sí, sí que tiene Por eso hay que llevarla con el de manos seguras Para que Te tenga que usar el mago Que no te haga un intento gratuito De robarte el balón Y que se guarde el mago Lo que hablamos el otro día del partido contra Ludius Que el rival llevaba con el Aji En vez de con el demás Sí, sí, sí Exactamente lo mismo Ahora Lo bueno es que ahora los Kaos nos valen Ahora cualquier Kao es bueno Ahora cuidadísimo con los Con la patada Sí, sí Sí, pero los eventos y demás Ya sabemos Los eventos El donde vaya al final Es que puede ser un drama Tanto delante como detrás Cosas de delante y detrás Es que te imaginas Va el balón a la zona de izquierda Todos los enanos Que ya a la mitad no llegan Y meo Tiene que colocar todavía Como ves que no hemos conseguido sacar a ningún gutter La verdad es que ha tenido bastante suerte Cuando ha tenido opciones de mandarlos a Cuenca Ya te decía yo que se han estancado las bajas No me habéis hecho caso Pobre caos Claro, es que estamos tristes por Caution, tío Nos hemos quedado ahí con el duelo Pobrecito Caution Joder, Caution Tío, vuelve con nosotros Vuelve Nosotros también hemos Caution, quédate Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Tengo a Caution que ya hace Padre, está fresquísimo Ay, que es un normal sueño Estás crecido por el 4 más O lo que sea Igual no tiene nada que ver eso No, no te hace falta Claro No te hace falta Igual no tiene nada que ver Ah, que, que es lo malo Pues que probablemente no se pueda aplastar Además es en la loss La loss creo que no se debe aplastar Hay que tener Primero sujetar el partido Y después ya Cosas de paño paño Vamos a ver Patada alta Por favor Patada alta Madre, que es Pabila A ver Pabile usted Se está Colopiado un poco Con las cosas del tardar ¿No? Ah, eh Ya te digo yo Que es que tiene que aguantar Su, su ratete Dos Uno Al centro Al centro Hostia Cuidadísimo Como salga Blizz ¿Ves lo que decía yo De las cosas que salen cerca? Uff Venga, balón fuera Balón fuera Balón fuera Balón fuera Bueno Esto es muy peligroso Balón fuera Esto es una puta mierda ¿Vale Marcelo? Venga Dos casillas pa' arriba Están firm Por favor Cosas de Marcel Y quien dice dos Dice tres Normal Que tenemos anticiparse Madre mía Si no esto había sido Puff 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 Para que veáis chavales Lo importante que es Por el anticiparse A un correo Puff Voy a pegar antes de mover a este No me gusta Si, si, si Pero nada Alzo no puedes con nuestro Corazóncito A mi lo que no me gusta Es que no mate a nadie Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Que había dicho Adri Que los cabros valen Los cabros nos valen Nos valen Te valdrán a ti Que eres un flojo Yo quiero ver Terror Terror o 1 in 9 Terror Sí, sí 1 in 9 es derrota Sí ¿Derrota? ¿De Cádiz? Me jodé Me jodé Me jodé Sí, es militar Sí Madre mía ¿Por qué Nos haces esto? Bueno Ahí va Ahí está Es el que decíamos Pero no vale Pues sí Ahí ahora Blitz ¿No? Sí, pero Aquí Aquí Muevelo tú Andri ¡Muevelo tú! Bueno Un stun Ahora mismo Tampoco es malo Es un poquito de aire Igual tiene un plan Para él Y realmente Tal, ¿sabes? Cosas de Marcelo Ya te viene un gato Vaya Está incluso estorbando 2, 3, 4 Sí Te has de mover uno más A correr Tampoco es un gato pesado No más No más Si fallas Y hace paña un paña Mejor que haya paña un aquí Yo lo pondría arriba Por eso Porque si fallas Sí Y la coge este Y falla Y puede ir para arriba De otra manera Se quedaría ya aquí Que con el bicho este Probablemente Nos da igual Pero Cosas Por si acaso Que la coja Y así Nos sufrimos Vale Marcelo Buen rollo Cuidado que tiene mago Sí, claro Pero lo que vamos a hacer Ahora mismo Es Aquí Ahí Sí, sí Es ahí Claramente Tengo un gato Que me quiere morder el pie Bueno Quien dice quiere Dice está Gato Ahí o una más atrás Gato Gato Igual una más atrás Gato 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 ¿Cómo se cotiza el mago este turno? Yo creo que este turno no, eh Los cuatro enanos ahí En cruz de estar muy bien colocados Yo creo que este turno no va a ser Más que nada Porque no tienes una posibilidad De avanzar Robar Y empantallear O incluso llevarte el balón detrás Hay que hacer muchas tiradas Solo te queda un re-roll No sé ¿Alguien quiere un gato? Gato Está pensándoselo mucho La verdad es que es una jugada muy importante Parece que es una tontería Pero donde colocar aquí al carry Es el movimiento importante A ver 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lo que yo decía Prepara el siguiente turno Probablemente Sigue esquivando Es que no ha fallado Es que no ha fallado ni una esquiva Con los líneas Que barbaridad Bueno Ahora es Centrarse un poquito Lo ideal sería Estar lo más lejos posible El carry Al finalizar el turno De este bicho Que es el que te va a hacer El recovery Pero claro No puedes Está bastante centrado Tienes que avanzar No puedes esconderte Mago en turno 14 Es bastante probable Bastante, bastante probable La tremenda cotización del mago Se van a ir 3 dados aquí Parece ser Mantenemos la línea aquí Si, 3 dados A ver si mata algo Con un stun Yo te lo firmo ahora mismo Vale Perfect Vale Mejor Happy Little Enzo Lo siento Sigue sin usar el médico O sea Unos tanto Y otros tampoco Bueno Pero es que Dice Si gano el partido Pero me mataron Cuidado Que viene Ah Ojo que ha caído el carry Ha caído Bueno Los dos que tenían que caer Hostia Hostia Como duele eso Bueno No ha pasado nada Vale Estamos bien Coge la pequeño hijo de puta Muy bien Que grande Que grande Muy bien Y el ogro ciclado Claro que si Ahora viene Super Junts Cargando los Super Junts Tiene placas Dado al enano del medio Para poder hacer un huequecillo Ahí para Sí Pero tiene que sacar Esto es un 5 más Sí 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 Mira Lo 6 Joder Ya viene Ya viene La Y se ha La Madre mía Espérate Decía Este movimiento No sé si está bien hecho Este follow Se veía que ha quedado Creo que pierde una casilla De esta manera Sería 1, 2, 3, 4, 5 De esta manera Es 1, 2, 3, 4 No No pierde nada No pierde nada Y ahora viene el drama Cosas del drama Le dice hacia aquí Así Para tirarlo A dado A tanto Y no No, no A dado no Que tiene cuernos Que tiene cuernos Es verdad Hija de puta Sí Es que esa rata Es una mala bestia Lo único bueno Que el blitz a priori Lo tiene que tirar Hacia el ají ¿Cómo se llama esa rata? Hija de puta Oh, oh, oh Cuidado Cuidado Un doble uno Doble uno Doble uno Doble Uy Vale, vale Flechas La flechipowa Vamos Bueno, menos mal Vamos Adelti es triste Adelti es triste Ha gastado la suerte Con el powa dado Adelti es triste Y bien Ya no tenemos rerolls Ya no tenemos mago Ya no tenemos cosas Ya no tenemos enanos Que no nos lo han explotado Ya no tenemos corredor Que está aquí triste Y ojeroso En el suelo Pero estamos bien Además Por un lado malo Que la lleva uno Con aplastar Pero bueno Porque si tienes libres De ají 4 Y si te hacen cosas Pues a una mala Tienes un recovery Más sensible Aquí a una mala Tenemos esto Eso Es lo que acabo de decir Ah, vale Es que Fonson No te presto atención Obvio Cuidado Oh, un línea Se ha caído Nadie lo esperaba Pero por qué Porque no ha puesto La G5 en contacto Eh, para que no se lo maten Ya, joder Es rato, tío Que ya a estas alturas A ver Arzo, no te fíes de cosas Arzo, no te fíes de cosas Haz cosas bien Ahora lo libera con un blitz Y listo Y listo A ver Te alzo Porque Tantos Danos ahora Hazlo y cortarte primero Joder Porque necesita saber Que hacer Según como quede Pues O blitz O es con este O se entrega en mano No hay más Es que no tiene más opciones Que con ese Entonces lo primero De ese blitz Hombre, la entrega en mano Es algo más Sí, pero entonces No cierras caja Ni haces nada Claro, es el problema 1, 2, 3, 4, 5 Te quedas aquí Bueno No es lo que esperábamos Pero estamos satisfechos No pasa No es 1 y 9 Eso habría sido Pero Pero es tristeza Es bastante tristeza Que no pasa Está muy bien Es que el otro Tienen 3 o más Para un lado Estamos bien Estamos fresquísimos Vamos 1, 14 Quizá aquí Entre las defensas Supongo que Lo malo es que Ahora el peligro Es este Hostia Que lo voy a poner Más adelante No, no Lo voy a poner aquí Entre las O aquí O a la derecha Algunos, sí No, no Es que Si lo pone Alguna casilla de banda Es muy peligroso A mí me gusta Detrás del malador Ahí Ahí Es el mejor sitio Pero ahí es un AP Es un AP, sí Pero bueno Lo tienes que tirar Bueno Tienen 3 errores Bueno Es que esto es un Stanfield También, eh O sea No sé hasta qué punto Aquí es bastante safe Ya Porque si Pega desde aquí abajo Puede robar balón Sí puede que le saque Pero Uh Ahí me gusta menos Mira lo que te digo La auxilio era de abajo De mandatrons A ver Vale que Es que Va a ser a 2 en contra Pero Bueno, 2 Depende Depende Cuidado Cuidado No Creo que va a ser a 3 dados En contra, ¿no? Puede ser a dado Con el de cuernos No, pero Para llegar Lo tiene complicado Sí Sí, sobre todo Si coloca bien Arzo a A esa defensa Que va a mover El peligro es lo que Dicen por aquí Como se vaya afuera Si se le da por Por saltar Y hacerlo desde aquí Son 3 en contra ¿Vale? No, no, no Tiene que hacerse Una esquiva Por arriba En diagonal a 3 Y salta a la derecha El matador Me ha colocado muy bien Ese defensa Ahora mismo El objetivo es Por ampliar De aquí Desde el 12 Para tirarlo hacia abajo Saltar Para pegar desde el 12 Pero Y tiene el otro gutter Un poco lejos Es lo bueno Es que casi Se tendría que jugar Es un 5 más ¿No? Con el otro gutter No, para mí Es saltar al 12 Intentar tirarla para abajo Para que pueda rebotar El balón hacia aquí Pero es saltar Es en contra de eso Sí, sí, sí Es que lo único Que no lo consigas Con el doble caldo Bueno, con sacar un caldo ¿Dónde lo vas? Que va atrás ¡Hostia! Que se ha matado Paco Se ha matado Paco Cuidado Pues ya está No, porque no le hemos pasado chapas No le hemos pasado chapas Si hubiéramos pasado chapas Ya sería Se le pisa ahora Joder Pisa Arzo no se le pisa Ten cuidado con eso Nunca Nunca No le gusta Sí, pero ahora Cuidado, ¿eh? No, hombre Necesita derribar Más de uno Por eso Por eso Que sin prisa Probablemente Podría ser un blitz Aquí Para subir con este Y cerrar Eso es lo que estaba pensando yo Este subir por aquí Y este acabar pisando Es posible Eso es Es que ese le tiene que pisar Es que si no Es el único peligro Es el único peligro Ahora mismo Sí Hostia Lo que pasa es que claro Te la juegas a que como Pase cualquier mierda Y tal Y te los pulsen Te quedas sin él ¿Sabes? Y tenemos ya Algún Johnny menos Dos Bueno A ver Si lo pone Simplemente a la derecha Ya lo obliga Casi a saltar De primera Hostia Tarsis Como le haga Loner despistado Yo 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 me bajo De la vida ya Eso Eso sería ya Darle el título Directamente Tenemos más hits Cada día Una pena Porque podría haber liberado Si hubiera tirado este Podría haber liberado Otro enano Pero bueno No estamos mal Probablemente Luego sea un AP final aquí Sí Ese AP lo va a tener que hacer Pero El problema Es como cierras Es que Solo tienes No puedes llevar El matatrol Para apoyar Contra el línea De abajo No El matatrol Tiene que cerrar Aquí Este Esto estaba Clarísimo Claramente Ahí Exacto Vale Este por arriba Lo que pasa Es que el línea De arriba De izquierda Todavía llega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No va a pisar No va a pisar No va a pisar No va a pisar Con ese Con agilidad Con agilidad Es más uno El otro es flag activa Y manos seguras El AP Vale Es importantísimo El empujo Vale Perfecto Esto Perfectísimo Ha liberado A liberar Aquí Entonces puedes cerrar Aquí Muy bien Pero ahora Tiene que hacerse Uppers No, no Está perfecto Esto Ahí está Perfectísimo Ahora viene el pisotón Aquí El línea El línea Y nos gusta Nos gusta Arzo Mata Mata Sangre Espera Arzo Es un flojo Flojo Encima no tiene tackle Ninguna O la has dejado sin tackle Joder Se va a escapar Hombre Tiene un 3 más 3 más 2 más 2 más Para aplicar a 2 sin block Así que Arzo está jodido Vamos a ver que pasa Este es scoring Ahora mismo Peligro Pero no hay No hay más batter Ahora mismo Para recoger el balón A fallar Vamos Que tiene que hacer esto Hostia 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 Que se va a tirar aquí El One Dice Para después recogerla Con este Y hacer un Hostia Hostia No hagas esto Por favor Así no Así no Johnny Uf Menos mal Lo he dicho Que va a fallar Menos mal Si si Lo que tú digas Pero Lo que tú digas Pero los huevos de corbata Menos mal Johnny Menos mal Mira como salta ahora Madre mía Si le sale esto Yo creo que No vemos a Arzo En dos años Ni para el Blue O 3 vuelve Salto Happy little tree Trio ma Trio ma Ay no le sirve Ayuda Ayuda Ay no le sirve De absolutamente nada Tío Ya está Es un placer Hombre Le sirve para poder ser surfeado O sea yo aquí veo Jugada de surf ¿Vale? A ver Placaje a dos dados Y ya está Ah esto es Levantas este Empujas Pañan pañan pa fuera Este lo pones aquí Este pañan fuera Y te quedas Tampoco Ya sé que no hace falta Pero déjamelo surf a mí ¿Vale? Si no quiere Mira esto Esto va sobre seguro Déjame que yo ya sé Lo que quiero Sí pero Sí pero Sí pero Sí pero Vamos Que ya está Cosas de Pero el surf Te puede hacer a tres dados Te puede hacer a tres dados Ah más cosas Pa adentro Pa adentro A tres dados Pa adentro Gástate los dos minutos Esperando ahí Tírate un AP para marcar en tu casilla Tírate un AP para marcar aquí A tres dados Arzo está siendo amable Arzo No te creas No te creas Gigi bien jugado Esta es la típica pausa De conversar No te creas Gigi bien jugado Te voy a perdonar Vamos a preparar Vamos a preparar Una cosita Ahora Antes de De cosas Cositas Gigi 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 Tassdown Así que Podemos por él Gigi Esto Hay que monetizar este momento Sea como sea Hacer un vídeo Esto Un buen título Y tienes que monetizar esto Sea como sea Hay que monetizar Como sea Vale Empezamos con los hijos de puta 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 Tienes más Más aún Porque me chupan el bote Me chupas la polla Ey 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 Hijos de puta Tienes más 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 y ya estaría muy bien Muy bien. Has pisado un poco, pero muy bien. Es que me mataron en el último partido. Me puse triste. Me puse tristísimo. El último partido me lo mataron cuando ya estaba la cosa para morirse toda, joder. Pero lo he pisado con un Aji. Eso no lo puede decir todo el mundo. Es un pisotón de mierda, ¿eh? Sí, porque no has pasado ni chapa. Vergüenza. Estaba más pendiente de temas de defensa en la pelota y tal, ¿sabes? Flojo. Me lo habrías dicho a mí. Te lo diré a ti. Un 4 más en redroll es más divertido. Yo te he llamado flojo muchas veces cuando no has pisado las amazonas el partido de antes y lo verás. Si habéis pisado un poco los dos, no me gusta. ¿Habríais hecho el más 4 y a bola o no? ¿Qué habíais hecho? Yo no. ¿Qué habrías hecho? Me lo habría planteado pero yo habría intentado pegarle al con el Stamford, al balón, para que hubiera tenido que esquivar o gastar el blitz ahí y pegarle al Loner y esperar a que se tirara sus mierdas para si gastaba un redroll, al menos. Blanca, has quedado ya por ellos. Me lo has calentado con el 4 más, ¿eh? Que lo he visto, ¿eh? Me lo has calentado, ¿eh? Anda, anda, anda. Seguro que ha dicho. Lo que es seguro es que no habría gastado el redroll. Eso seguro. Seguro que ha dicho, seguro que ha dicho, seguro que has dicho, ha dicho. ¡Joder! Si a Andri le sale, ¿por qué a mí no? A la mierda. A la mierda. Es que a lo mejor no lo hubiese visto, pero he visto a tu guerrero, me he inspirado y he pensado, ¡Joder! Pero es que mi guerrero marcaba y subía de nivel. O sea, él tenía un objetivo en la vida. El combo. Claro. De hecho, me pongo triste porque ese guerrero sube y me lo voy a encontrar ya, ¿eh? Siendo optimista. Sí, sí. Ese guerrero tendría la defensa y me cagaría en Dios. No, realmente, yo creo que es que, no sé, si salía el más 4, aunque no le tirara la pelota, estaba muerto. O sea, realmente, le podía empujar la pelota en la zona de enanos con un estar milagra. Ya, pero saltaba. O sea, en caso de no tirarlo, saltaba y demás. O sea, que había mucho premio si te salía y era el Pou y le pasabas chapas. Era mucho premio. Pero no tanto como para gastar el redroll, pienso. No sé. Pienso, ¿eh? No sé. Yo creo que era una jugada. O sea, de vez en cuando tienes que tirar dos en ese juego. Soy el único que ha dicho Arzo se va a tirar el redroll. Nadie me creía. Es verdad. Si salía la jugada era medio partido para mí y si no salía no perdía nada. Sí, es como lo... Sí, por eso. Por eso yo era una opción de tirárselo pero sin gastar el redroll. O sea, si sale, guay. Si no sale, bueno. Y eso es. Pero bueno, ha salido todo bien. Así que todo frequísimo. Frequísimo. Y nos hemos... Hemos mandado cariños durante el stream. Ya lo verás. Hemos mandado cariños a gente que nos cae bien. Así que... Ya lo verás. Yo quiero rezar un padre nuestro o lo que hagan los budistas y los templarios a Mark Locken. Es que te lo has cargado no vas a empezar. Joder. De verdad. No es que te tenga asco. Que un poco sí. ¿Vale? Pero no es que te tenga tanto asco como para no aplastarte. Yo quería aplastarte. Pero tanto como a Ludius o... Hostia, es que a Ludius le tengo asco cariño. ¿Sabes? Es un asco cariño. De momento Mark Locken aún no ha llegado a ese punto. Pero... ¿Sabes? O sea... Es que lo he visto en la línea y he pensado este no va a llegar a su casa a contarlo. Sí, pero luego has lesionado a Caution y me he puesto súper triste. Joder. ¿Por qué? Joder, porque Caution es una persona encantadora. Joder, cada vez que juegas contra él no hace más que decirte cosas bonitas. Hostia, y estás diciendo que Mark Locken no es una persona encantadora. Cuidado. Mark Locken es de aquí, de la casa. Nos podemos meter con él tranquilísimamente que no pasa nada. Pero Caution no. Caution es una persona muy noble, valiente. De hecho, a mí me gustaría que me dijeras cuántas veces hais nipeado Caution a Enarion en esa temporada. Yo creo que 444. Y luego le escribe por el chat y le dice perfectitos Enarion y Enarion hace un chucles. Chicos. Chicos, cosas de chucos. No nos estamos metiendo con nadie hoy. Hostia, está cambiando el tono. Joder. Está cambiando el tono del stream. Yo no te digo nada y te lo digo tú. Joder. Se nos están yendo los viewers. No te creas, se están subiendo, ¿eh? A la gente le gusta el prensa rosa. Vais a jugar más, dice Pepe Ninguno. Yo creo que ya no, salvo que... Hombre, Andri, yo creo que deberías jugarte un puto partido con los silvanos de una puta vez que todo el mundo vea cómo te muere gente para insultarte. A ver. O sea, haz un puto esfuerzo por la puta comunidad ahora que no tienes nada que hacer. Estás de vacaciones que yo te conozco. Hostia de vacaciones. Mirad, mis silvanos. Este cabrón me ha hecho jugar este equipo. Mira, es que casi... Hay más barriles que jugadores, ¿vale? Vale, pon la estadística, pon la estadística. A ver, que eso es lo de menos. Esto es un... Es que no hay gente. Es un puto solar. Es un puto solar. No hay gente. O sea, aquí estaba Marcelo y aquí estaba por un centro, pero ya es por otro centro. O sea, estamos... Ya sabemos por dónde van los tíos, ¿verdad? Try again. Vuelvelo a intentar, Marcelo. Un próximo equipo de silvanos se va a llamar Barrel Team. Échate un partido y así dejamos tiempo a... Caution, Caution, se va a echar un partido por si te quieres limpearlo. Caution, Caution, venga, venga. Caution, please. Le voy a enviar un mensaje. Caution, oye, saca los nargeles o que tienes a 1.400 con 7 golpes de garras que aplastan. Ese que usas para reventar a Narion, por favor, revienta a Andri. Por favor. A ver si acabas con su sufrimiento. Bueno, lo he dicho, yo no voy a... Porque es que yo no he cenado, ¿vale, hijos de puta? Pero es que eso no nos importa a nadie. Pero tú cenas. Yo no he cenado todavía y os voy a contar un secreto, un secreto que no sabe nadie. Tampoco he comido hoy, ¿vale? Hostia, hostia, y sigues vivo. Y por qué no has comido? Porque me he levantado a las dos para recoger a las chicas del colegio, etcétera, etcétera, porque he salido de trabajar de noche y se desayuna. Cuando te levantas de la cama, ¿qué haces? Desayunar, no comer. Eres un sieso. Sieso, tú también. Sieso, no comer. Y por eso no me voy a jugar a otro partido. La dieta de Blue Bowl. La dieta de Cucurucho me gusta más Tarsis. Sí, sí, nos gusta, sí. Así que si Gavillas no se juega nada, cerramos aquí el stream. Ha sido una tarde divertida en la que nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Oye, te iba a decir, el dios del juego al final nos ha recompensado. Sí, lo que decíamos del Roquelin, que estábamos perdiendo un montón de partidas y ahí nos han dado. Las teorías de mierda de Arzo. Un día de estos haremos el stream nosotros jugando al Roquelin. No estaréis nadie aquí viéndonos, no estaréis ninguno. Pero nosotros nos reiremos. A lo mejor es esta noche después de que cambien. Podría pasar, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Noche de stream. Bueno, ahora en serio, chicos, muchas gracias por haber estado aquí en los dos streams. Gracias por darnos ánimos y a los que no nos habéis dado ánimos, Caution, Colgajo, cosas, pues oícos de un por culo. Ya está. Un bracho. No. Sí,